Licenciada Anabel Ampará, si nos puede platicar más o menos las estadísticas de casos de trata que se tienen reconocidos por la Fiscalía General del Estado. Son casos de trata en perjuicio de mujeres, niñas y niños, que es la unidad que represento. Es perteneciente a la Fiscalía de la Mujer y estamos hablando de aproximadamente 60 o 70 por año a nivel estatal que se denuncian, que tenemos noticia criminal por cualquiera de las maneras en que esto se pueda. ¿Los casos de trata tienen que haber una denuncia de por medio para identificarse o bien han logrado identificar de otros casos de feminicidio que eran de trata? Sí, puede ser por medio de una denuncia directa, una denuncia de los números de emergencia, personas que denuncian ajenas a la familia, ajenas a la investigación. También ha habido que se relacionan con desapariciones, con remunicidios, con delitos sexuales y de ahí se comienza con una línea de investigación por trata de personas. ¿Cuánto está integrada esta unidad de trata en la Fiscalía? Su servidora es la Coordinadora de la Unidad de Trata de Personas, cuento con cinco ministerios públicos y seis policías de investigación, agentes ministeriales, y dependemos directamente de la Fiscalía Especializada en Atracción a Víctimas del Delito por Razones del Género, la licenciada Buendipaola Chávez-Mirá. ¿Cómo está funcionando esta coordinación con las asociaciones civiles que denuncian que hay una red de trata de personas aquí en Chihuahua? ¿Cuál ha sido la relación? Trabajamos con diversas asociaciones, principalmente con Justicia para Nuestras Hijas. Se mencionaba ahorita que las redes de trata operan de manera distinta como se presume o como operaban hace dos décadas. Realizan las actividades de manera distinta, se valen de la tecnología que hay actualmente. La coordinación es directa con la Coordinadora General, la licenciada Norma Ledesma. Llevamos la investigación de manera conjunta entre la asociación, la familia inclusive, la víctima, Policía Ministerial, Ministerio Público. ¿Están realizando algunas acciones de prevención para evitar la trata de personas aquí en el Estado? Hay una Fiscalía de Prevención. Ellos son los encargados de prevenir cualquiera de los delitos que se presentan. Nosotros somos una Fiscalía de Persecución e Investigación del Delito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.